A ver muchachos, tengo algo muy importante que contarles, el rating está bajando, carajas... ¡Estamos al aire! ¡Oye! ¡Pero cortame esa música, por favor! ¡Me han informado que el rating está por los suelos, como la teta de mi abuela! ¡Esto debería ser un programa cultural! ¡Una junta de babojos! ¡Me llega el pito! ¡Me llega el pito que estemos al aire! ¡Por favor, cándenme esa música! ¡Es la única canción que tenemos, Potter! ¡Claro! ¡Que es la única canción que tenemos! ¡Pues, animal! ¡Si nadie mete ni un pito sol en este programa de mierda! ¡Puro baboso ahí, carajo! ¡Mejor tíreme caca, mierda! ¡Es la misma cagada que viene a este programa! ¡Es una mierda! ¡Carajo, mierda! ¡Eros tamares dos años acá! ¡Aguantándome esta currudez! ¡Y los huevonazos! ¡Y yo jariqueo, carajo! ¡Prometieron videos en marzo! ¡Ya estamos marzo! ¡Y no hay ni mierda, carajo! ¡Por favor, ¡sáquenme un video! ¡Sáquenme la raja, Potter! ¡Calla un poco esa boca de mierda! ¡Que ya llegan los nuevos capítulos de WTF! ¡Encontró caniqueo! ¡El gordo con Chesunadre! ¡Y el marciano de Chele! ¡Lo que todos ustedes esperaban! ¡La tercera temporada! ¡La saga del arte pato! ¡Pura acción, aventura! ¡Y Chele! ¡Garrón y crema! ¡Harta cremosidad para el 2015! ¡Infíjese! ¿Qué? ¿Y lo van a pasar en el mismo canal? ¡No animal! ¡Lo vamos a pasar en el canal de tu vieja! ¡Conchetumadre! ¡Pero mi mamá no tiene canal! ¡Pócticamente que no tiene un canal pues! ¡Conchetumadre! ¡Esa puta de mierda! ¡Por eso lo vamos a poner en el canal de WTF Films! ¡Como siempre! ¡Y deja de juntarte con esos retrasados! ¡Que te está volviendo un imbécil! ¡Pero mi mamá no tiene ningún canal! ¡Y ahora sí! ¡Que pase el más inteligente! ¡No te caes! ¡No te caes, no te caes! ¡No 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 te caes! ¡ Franiquebo en sus páginas personales! ¡También meterle un palo en el ano a tu viejo! ¡A ese pendejo le gusta que le metas palos en el culo!